El puso tiene que ser de uno Hácelo vos pues Están haciendo un truco con cartas Vaya, enséñame la carta a mi Y vos me la buscas a mi Enseñame Usted mire la carta De aquí yo escojo No de cualquier, de arriba, de abajo, de centro De donde yo quiera Y la mire y la pone encima Oh, miren, ve Vamos a ver si es cierto Y ahora Ya no va a poder Si lo hace Es buena Sigue contando Nada Ya la parajó todita Cuál Es de truco no se vale Era una sota Si, esa era Y vos como sabías que era esa Porque yo mire esta Tramposo Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se me lo hace Y no se cansaron Y ya se las